Francisco tenía 28 años y muchos sueños como diseñador gráfico. Anoche a las 22 horas aproximadamente todo esto quedó en la nada. Recibió dos impactos de bala por parte de los delincuentes. Estamos hablando de otra víctima más de la inseguridad. Armando Crechi Castro, de 28 años, estudiante de diseño gráfico que iba de visita a la casa de su tío en el barrio San Luis de San Lorenzo, según una comerciante de la zona, dos delincuentes intentaron robarle sus pertenencias. El cohen quiso resistir el asalto y provocó la reacción de los maleantes quienes realizaron dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en el cuello de la víctima. El universitario pidió ayuda a la despensa pero ya no hubo caso. Pidiendo, pidiendo auxilio y se atajaba por la reja y después ya se desvaneció y cayó ahí. Lo que escuché es el disparo y yo del susto no sabía si salir a socorrerle o le iban a seguir, siguiendo disparando. Entonces me quedé hacia adentro un rato y después cuando ya no escuché ningún ruido salí a mirar y encontré que era mi vecinito y es una pena. Estaba sangrentado. No, no, no tuvo nada de sangre por fuera. Todo fue por dentro. La bala quedó adentro. ¿Y qué información manejan usted? ¿Él se resistió al asalto? Y para mí que él se resistió al asalto porque tenía la mano bien apretada por la mochila, por la espalda y él llegó hasta acá con la mochila pesado porque tenía la computadora y dos celulares adentro de la mochila. No le llegó a sacar nada de su pertenencia. ¿Vos escuchaste el disparo, señora? Yo escuché el disparo y salí a mirar y él como él sabe que yo estoy abierto acá hasta tarde, entonces es cliente de acá. Al venir de la facultad siempre viene a hacer su compra y suele pasar por acá. Entonces por eso fue que me vino a pedir auxilio acá, pero ya no hubo caso, no se pudo hacer nada lastimosamente. La tía de la víctima dijo que no es la primera vez que pasan estos hechos de inseguridad en la zona y lamentan la nula presencia policial. Además, señaló que su sobrino era un muchacho muy querido en la zona. En el transcurso de la madrugada, eso de las 4, las 5 de la mañana le robaron el auto a mi primo. Y ahora durante que estaban haciendo acá las pericias para alguien falleció, vino un señor diciendo que le acababan de asaltar. También. Sí. Pero acá en el barrio hay nomás luego, o sea, muchos asaltos. Es que hay dos lugares cerquísimos que hay ronda droga, cosas así. La droga es lo que está motivando. Y sí, o sea, que está recorriendo luego. Vecinos del barrio San Luis señalan que ese día se produjo unas seguidillas de asaltos. Aseguran que escucharon los disparos que acabaron con la vida del joven universitario. Yo venía a la facultad, lo entraba a mi cuadro, lo he visto, lo había tirado ya. Y los policías empezaron a levantar la alta, como siempre, no hay un policía que tenga un botiquín para hacerlo primero auxilio ni nada, por lo estilo. Más que vienen y empiezan a investigar, se lo hagan, se lo hagan, se lo hagan y se lo hagan porque estaba con signo de vida el muchacho, estaba con signo de vida. Estaban acá, pero nadie tenía miedo de salir y los policías sí que ya empezaron a salar, trataban aquello. Yo llego, le digo, llamo a una ambulancia y cuando yo me veo con el hermano, vengo y te dicen, los policías agarran, te dicen, es en otro trabajo, llamo a la ambulancia. O sea, que no, no puedo contar con ellos para nada. El agente policial dijo que están investigando el crimen para poder dar con los responsables de este caso. Investigando está el equipo técnico, todo el equipo técnico de la policía, investigaciones, homicidios, y se está trabajando acá en el lugar, en las inmediaciones, acá en el barrio donde ocurrió el hecho y ojalá que tengamos novedades rápidamente. Una vez más, la inseguridad se cobra la vida de un estudiante y pone en zozobra a los vecinos que piden a las autoridades que actúen para dar con los responsables del hecho. Y en seguimiento a este tema, hablamos con la madre de Francisco Crecci, la joven víctima que fue asesinado por motosaltantes. Trabajar, recibirse, darnos un futuro mejor. El más es hijo de mi mamá, es hijo de abuela. Abuela Menbú, porque yo siempre trabajé, es más hijo de mamá. ¿Y su abuela también viva acá? Sí, pero con mamá va a ser difícil hablar, muy difícil. A ella recién nomás le contamos con presencia. ¿Y qué edad quedan? ¿Cuántas cuadras quedan? ¿Cuántas cuadras quedan? ¿Verdad quedan? Pero hace poco yo le pregunté, hijo, vos te vas caminando. Y no, mami, me dijo, yo tomo colectivo en la esquina de don Erick, que es acá derechito, en la murguesería. Pero la gente que vio dijo que él se fue donde él cayó antes, en la esquina así, y él retrocedió porque él tenía su mochila donde llevaba su nobo. ¿Para él era muy importante lo que tenían las mochilas? Sí, porque es elemento de su trabajo, de su estudio. Hace poco él adquirió. ¿Él tiene otros hermanos, señora? Sí, él es el hijo del medio. Yo tengo una hija mayor que está en Buenos Aires. Después tengo el hijo menor. Él tiene 28 años. Bueno, imagino que ustedes también están más interesados que nunca en encontrar justicia. ¿Se tiene testigos, señora? ¿Qué sabe de eso? El testigo no sé. Sinceramente, yo no sé. Hay una cámara frente al lugar donde él cayó. Ahí los vecinos dicen que había gente que vio que eran dos motoqueiros y que él nos quiso entregar la mochila. La mochila él tenía todavía en el momento que él cayó. Y la señora de la despensa, quien le auxilió, dice que escuchó dos tiros. Y auxilio, auxilio. Y se paró ahí en su portón. ¿Es cierto que tu hijo es donante de órganos, señora? Sí, donante de órganos. No, yo también soy. Y yo le entregué a él porque yo dije que yo primero me iba a ir. En ningún momento pensé que él iba a ser mi primero. Yo siempre le dije, el día que yo no esté y hay algo que sirve de mí, tenés que donar. Y a su hermano le dije, yo le di el poder a Armando. El día que yo no esté, yo no quiero que ni un gusano me coma todo lo que sirve de mí. Hay que donar. Y ahora mi hijo tiene que donar. No piense pasar por esto. Eso no.